dos minutos que pasan de las diez de la mañana el esperado momento que os llevo anunciando toda la mañana porque el día de hoy tenemos grandes invitados en la sintonía de Radio Chiclana en los Estudios Santana situados en la calle Vega número uno y los grandes invitados de hoy pues no son otros que tres padres que vienen pues a contarnos una historia que yo creo que es muy muy interesante tenemos con nosotros al padre José que es conocido de toda nuestra audiencia padre José buenos días buenos días encantado de estar otra vez con vosotros lo echarán de menos porque el padre José ya saben que es yo creo que la semilla de ese programa caminar con Cristo que tanta ilusión regala a los chiclaneros tenemos al gran protagonista de hoy voy por orden el padre José Luis Garayoa que es misionero en Sierra Leona muy buenos días buenos días y encantado por supuesto de conocerles y también tenemos al padre Ángel ha habido bromas y hoy no tenemos a Antonio Molina padre Ángel bueno no pasa nada lo importante es estar aquí y ser un poco plataforma para el día de las misiones que es la oportunidad que diaria anualmente nos concedéis efectivamente porque lo que nos trae aquí el día de hoy es como bien dice el padre Ángel es el día de las misiones de los agustinos recoletos ya saben todos ustedes que se celebra en todas las iglesias que los padres agustinos tienen aquí en nuestra localidad chiclana frontera y para ellos siempre traen un invitado y esta vez pues un grato invitado el padre José Luis que padre tiene usted una vida yo diría que harto interesante probablemente de las que todo el mundo quisiera tener no no me puedo quejar lógicamente creo que toda vida por el hecho de ser vida es interesante y yo sí la vida me ha llevado como diría de don Felipe hasta Sierra Leona allá me llevo el viento José Luis una cosa le quería preguntar supongo es que cuando le veo en la vida normal y acabo de leer pues tantas cosas sobre usted supongo que para usted volver a la vida acomodada a la vida que tenemos aquí en Europa la que tenemos hoy en día en chiclana supongo que es un shock grandísimo no cuando viene usted de Sierra Leona de vivir situaciones diarias pues verdaderamente no sólo terribles sino muy desesperantes casi te diría que tienes que hacer juego de un doble disco duro si no te volverías loco puedes caer en la tentación de juzgar esta realidad con los ojos de aquella como a veces se cae en el absurdo en el error de juzgar aquella realidad sin conocerla con los ojos desde esta entonces aterrizas en la T4 de Barajas y parece que has hecho un viaje al futuro luz agua limpieza y bueno cambias el disco duro y dices aquí está también mi gente aquí también hay vida y detrás de esa vida hay un corazón generoso que nos ayuda a seguir viviendo allá porque además padre José Luis yo una de las cosas después de leer pues cosas sobre usted y de saber pues la labor que está desempeñando en Sierra Leona tan importante y tan interesante yo me pregunto por las mañanas que le da usted fuerza para estando en Sierra Leona y con los precedentes que tiene que ha sido usted secuestrado por la guerrilla incluso para levantarse con otro día ilusionante y afrontar esos problemas tan terribles que le que le ayudó a usted por las mañanas desde luego yo si estoy en Sierra Leona no es desde la solidaridad exclusivamente sino desde la fe lógicamente hago un trabajo solidario hacer porque me lo preguntan con frecuencia haces pozos haces escuelas eres sacerdote sí pero pero el secreto es por qué estoy allá desde dónde estoy allá estoy desde mi fe desde anunciar la buena nueva que no significa otra cosa de evangelio y una buena nueva una buena noticia para el que no tiene agua es hacer un pozo para que no tiene cultura darle una escuela y para que está quemado llevarle al hospital entonces yo lo único que hago es lo que hace José acá en Chiclana o Ángel en Valladolid anunciar una buena noticia al que la necesita la verdad es que precisamente aprovechando que tengo aquí al padre José yo también quería comentar un poco eso cuando se encuentran con con un compañero como José Luis que tiene una tarea tan dura es creen que su su tarea recompensa tanto como la que él pueda tener en esos sitios porque realmente son tareas muy distintas lo que pasa que cada uno como decía José Luis pues lo hacemos con toda la ilusión y la dedicación que nos es posible es decir que en el fondo pues siempre lo que prima es la persona y según las circunstancias en que vive pues hay que comunicarle esa buena noticia de un modo diferente pero en esencia digamos que somos siempre los mismos y ofrecemos digamos las cosas en sí que coinciden también una buena noticia la ayuda la cercanía la solidaridad y después desde luego lo que da sentido a nuestra vida que queremos que desde nuestra fe la buena noticia del evangelio lo mismo aquí que en cualquier otro lugar por eso estamos siempre dispuestos e ilusionados ahí donde nos donde haga falta padre José Luis una lo antes me he referido a que estuvo usted incluso secuestrado por la guerrilla fue un poco como su toma de contacto además con con Sierra Leona porque fue llegar y prácticamente cuando se recuperaba de una enfermedad pues fue usted secuestrado como fue esa experiencia supongo que muy dura no fue un día muy especial me hicieron un bonito regalo como estamos acostumbrados a hacerlo en el día del amor y la amistad a mí a las ocho y cuarto de la mañana del día 14 de febrero del 98 me arrastraron de la cama en canzoncillos creí que me iban a matar a ella mismo pero nos querían usar de escudos humanos para parar la intervención extranjera o de naciones unidas que decían ellos que les tiraba del poder a los rebeldes entonces si fue una experiencia seria una experiencia dura de vida pero en ese momento comprendí que si era capaz de sufrir por lo que amaba es porque lo amaba uno cuando ama es el amor va un poquito más allá del gusto no es me gusta me gusta o no me gusta es amo y soy capaz de sufrir por lo que amo entonces por eso volví porque realmente la situación en Sierra Leona es una situación muy desesperada la extrema pobreza y las desigualdades sociales han llevado a ese país a prácticamente una guerra perenne entre pequeñas guerrillas entre grupos políticos es una cosa horrorosa quizás se me caliente demasiado la lengua pero el problema no está ya el problema está aquí en la desigualdad que yo sé siempre donde tengo mi trasero sentado y cuando ahí me secuestraron me ponían de escudo humano yo estaba sentado sobre armas europeas entonces el país con menor índice de desarrollo del mundo que no tenemos agua corriente ni luz eléctrica en todo y repito todo el país es el segundo productor mundial de diamantes produce rutilo que lo usan entre laboradores espaciales y quién va al espacio hoy son las paradojas que de dónde nace esa guerra a quién le interesa esa guerra son malos son crueles allá no a un cachorro le educas a pelear y pelea lo acaricias y te sigue y te lame eso es un niño dale un balón de fútbol y juega dale una metralleta y mata precisamente aquí en europa no sé si conocerá usted bueno hace muy poco tiempo se estrenó una película que se llama llamantes de sangre que nos ha acercado supongo que de una manera pues muy subjetiva al problema real que están ustedes viviendo ahí y que a muchas personas les ha hecho pensar en lo terrible que es esa como someten a los niños que de los que yo creo que hablaremos porque es un tema la verdad que es muy muy duro la pérdida de la libertad de las personas pequeñas y y que nos ha acercado de una manera pues a esa pero es lo clásico realmente tienes un día de afección de lo que has visto y luego inmediatamente se te olvida supongo que para usted el día a día no se puede olvidar no se puede olvidar vi esa película en españa refleja bastante bien el ambiente de sierra leona y al que la ha visto después de ver cómo vivían los rebeldes en los campamentos que eran chavalitos decirles que con ellos estuve 14 días viendo cortar manos viendo cortar cabezas y abrir a personas sacar el feto y pensando que que había llegado mi hora y que y pidiéndole a dios que me matasen de un tiro y no a machetados la verdad es que es la misión de una persona como usted que va a priori siempre a entregar lo mejor que tiene a esas personas y verse violentado de esa manera usted en algún momento tiene que tener un momento de debilidad de decir pero vamos a ver qué hago yo en sierra leona pasando este rato por esta gente o le aguanta suficiente el tipo como para decir y sigo para adelante me has dicho que eres de pamplona de pamplona yo he corrido mucho el encierro todo el que lo corre corre con miedo pero el miedo paraliza o es activo y te hace correr lo que pasa que puedes correr del toro correr al encuentro del toro yo he corrido al encuentro de las personas a las que amaba y que prometí servir miedo todo el del mundo hombre mis amigos en pamplona me dicen estás loco cómo puedes volver allá no tienes miedo digo no ya lo gasté todo en el secuestro dios da una capacidad de miedo y el mío se acabó en 14 días he pasado todo el miedo del mundo pero el hombre que se entrega el hombre valiente no sé que no tiene miedo el que lo administra y el que a pesar del miedo hace lo que cree que tiene que hacer